como te sientes tu nueva chamba tú te digo quién va a ser el jefe de polacas los polacones que trae qué me vas a decir que me vas a preguntar algo me querías preguntarte con toda confianza no pasa nada te da vergüenza conmigo en la cámara sí porque estoy grabando pero qué porque me querías pedir dinero prestado no no nada de eso todavía no un tip de cómo enamorar a alguien un tip de cómo enamorar a alguien primero que nada güey tiene que arrancarte estos pelos siempre que voy con la pati siempre me los arranca la fregada quién es la pati mi peluquera privada oiga personalizada corta el pelo bien perro está mal el saludo un saludito para ti pati cuártame el cabello ya este no pues hay muchos hay muchos tips de conquista güey primero que nada todo tiene que ver también la dama pues qué tipo de dama eres pero es una nueva conquista güey pero si te llama la atención primero que nada ya sabes que el aseo es muy importante el aseo personal lavarte bien el océano pacífico todo todo güey entiendes orante siempre con una morrita bien bañado bien cambiado si todos esos puntos me manda como si tuviera con el patrón ahorita porque ando así pero tienes que checar todos esos puntos pues checar de todo a todo así es como lo ves puedo preguntar pero no me dé vergüenza a la cámara que todo si te voy a decir a ti pues que todo el mundo sepa que tiene marco no pasa nada no me da vergüenza pero después se me quitó ya me va a quitar todo es pánico escénico exactamente este y la neta pues el poco las pocas veces que hemos hablado sí sí machín pero todavía no me animo a decirle que voy a invitarla a salir todavía no no porque no hay feria todavía nada pero ya vas a agarrar ya a la quincena poco a poquito sí güey poco a poco ya este así toda la cosa ahí como digo carro ya tienes no es mío pero si te lo prestas no para los mandados así nomás leve pero para ir con él no me tienes suficiente confianza ahorita te voy a dar unos tips perros güey aguántame la risa nomás a ver bueno mariscaro si está puteado vamos a sacar el tesoro compara pasarela si así el tacón está ahí caramba tu mañosa no 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 abajo hay arena esa arena esa arena esa arena esa arena para que quede bien mariscaro eres un un gilipollas mariscaro pues no queriendo la cosa agarramos el cortecito y y ahí va la cosa ahí va la cosa ahí va la cosa viejito aquí se le hace el sacavocado manda no quiere comer algo que es tía no 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 aprovecho tía ahorita no voy a echarle unos taquitos manda saludos saludos aquí andamos haciendo rendir la noche ya ahí va la obra ahí va la obra mañana tenemos que tirar todos esos escombros saludos saludos al de san fernando california al vecino que me ha mandado reclamar que va a venir y que ya pues déjase la antena hacer consumo se llama cristian saludos y de san fernando california bueno te acuerdas que me dijiste que andabas necesitando unos tips de conquista si pare tip numero uno de conquista para el tiburon tip numero uno de conquistas que le puedo decir al niño tiburon no digan mentiras lo con primera siempre se tu nunca digas que tienes esto y que tienes lo otro siempre porque a la hora a la hora va a quedar como mentiroso segundo que te puedo decir si de atento we siempre da la orden mandale una florecita de vez en cuando depende como este la cosa pues si hay pago pues un ramito y cual el tip 3 que te puedo decir que se corte las polacas que se corte las polacas que se corte las polacas es muy yo y tu loco porque a mi ya también me falta una mi compadre la otra me tranquilo a la verga y no me voy a cortar el pelo eso es verga no? vean ese delimbrito no va a dar como el chompi se le seca la mano se le seca la mano se le seca la mano la verga tip numero 4 ah tip numero 4 no va a tener en el tercero no? en el tercero no mentir ser detallista no tosigarla we tampoco no tosigarla tosigarla mande mensaje cada foto que suben que si no te contestan pronto estar de Jotón que si la mires o están checando el chat que te contestes cuando quieras que mas te puede decir el cuarto que mas te puede decir el cuarto este que no puede decir apañarse desgraciado traer que tiene que traer ropa humilde pero limpia entiende? bueno si ya le diga que corte los pelos de aqui que se haga dos secas tener dos secas o se quiere parecer el del grupo arriesgado ah si al panter bélico aparente quiere andar como el panter bélico o que? no con una sola saca no creo que quien era ese pero si me suena quien era ese todo? corporativo perroreo el chacarrón saludos para el corporativo chacarrón para que tomas el poquito ahora pues que fue entonces pues que bonitos consejos me dio el compadre eh? compadre si sabe si sabe? si tu crees que si sepa el compadre we? si por que no? por que no? graba bien tiburón we esta grabando para el cielo we que onda? no pues ya ves vamos a entregar un pedido aquí a la a la paquetería we vamos a ir a entregar un pedido a la paquetería DHL saludos a las trabajadoras de DHL en especial ahí a la a la jefa de de paqueterías ahí saludazos con ellos si tienen un taller eh? con ellos y con tóxas y como dice con el compadre para que la neta we yo a la neta de Jose no veo fotos pero de los estados pero no le comento nada pero no le comento nada pero no eres muy tóxico we? no we eh? no we no le dijo ser no eres para nada tóxico? no we quien sabe quien sabe era antes we ahora ya no we ya todo cambio el papel cambio ya we cambio todo? cambio todo we ah porque si eres muy tóxico we que cosas de tóxicos te aventabas? pues le prohibi le prohibi a a la mujer hablar con los con los demás que me caían mal we y con los que te caían bien si le dabas permiso? si we con ellas si le dabas permiso y si chatea con muchos vatos o que? pues no no se nunca le revisé el teléfono no es personal we entonces lo revisaste we no we eso no se hace we eso no se hace we quien dijo que no se hace? no we ah y si habla con un vergal de vatos y no sabes tu? ah la mitote sale mi hijo eh? la mitote pero si es bien trucha y no dice nada? nada no y te va a traer toda la vida de engañado? no we es que a mi me han hecho ver unas que otras personas que a la mujer nunca se le revisa el teléfono pero te voy a poner un ejemplo we si tu tienes el teléfono de tu morra o de esa muchacha así ahí y ella se mete al baño algo que tu tenga chance de checarlo lo checarías? la neta no we ella no va a saber que lo checaste we no we pero imagínate que salga June y me cache no 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 tu vas a tener la oportunidad de checarlo todo el chal así una media hora no 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 lo checaras lo checaras o no lo checaras? no we porque no? porque no we no te diera la curiosidad a ver que pedo? no we no we para nada de eso we porque we porque no quisiera tener problemas con la morra we ya por todo se enoja we no te estoy diciendo que ella no se va a dar cuenta que lo viste osea me estas diciendo que no se va a dar cuenta pego no ella no se va a dar cuenta que tu viste el chat entiendes? ajum eh? lo vieras o no lo vieras? no no? prefieras quedarte con que no has visto nada? si we ya que me sorprenda que ella ande hasta que te dieras cuenta tu con tus propios ojos prefiero darme cuenta de que checaras el teléfono aunque a veces muchas cosas no son las que parecen no esta muy bien ya esta vamos a a entregar aquí el pedido en la paquetería via chel compa tiburón cuanta va a hacer? cuanta tiburón 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 de tu chamba güey ya me quiero que no está nada ni un 5 de propina ya no jessica trozón si hijo pero tú tienes que estar allá para nosotros para la bolsa que nosotros te ocupemos pues me entiendes a la pregunta atrás dice que vaya para allá que te ocupa ese mi compadre como la ve compara con el tiburcio se quiera el pbo dice al lavado pues ya está con la hidro y están moviendo los carros y lo chingada que hongo no lo moví a esto ah le hiciste para moverlo estoy haciendo el favor ayer que pedo me ayudó con los ladrillos por favor por favor se paga que ladrillos ayer te llevo güey me ayudó a cargar todavía no se va pasando yo con ladrillos ayer güey acuérdate bien pero eso que tiene que ver con ahorita ahí quiero revisar el pozo pero eso se va a hacer trozo pero bueno trozo no creo que no lo vio jajajaja como es sin dinero con un poquito no pasa nada no pasa nada sé que tú trabajas gratis no, gratis no tampoco, tampoco tampoco se vinculen las franjas y el pozo que allá tiene losa que prefiere lavar que prefiere lavar carros que losa que prefiere lavar carros que losa ya está bien feo ya porque me hiciste así güey nomas para agarrar las curas ven para acá me mandas diciendo que estoy feo me dijo el patrón que le dijera le saca el parche que culo que culo jajaja